Mi nombre es Ana Fernández, vengo de Argentina, de la Asociación Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos. Tenemos una radio ahí que, en parte, trata de implementar estas políticas que estamos teniendo ahora acá en el coloquio, al igual que Mujeres al Sur, que también es una producción que hacemos con compañeras cubanas y tratamos de alzar las voces de toda la patria grande, en ese caso con las necesidades de las mujeres en nuestros distintos países y las particularidades de cada una. Esto es para entrelazarnos, para interactuar, para crecer. Como se hace acá en el coloquio Patria, este evento es importantísimo, es, a nivel mundial, ir sumando nuestras voces, ir pensando cómo hacer para dar nuestro mensaje, para que no se pierdan las palabras, para que no se pierdan los contenidos, en esta época de la inmediatez. Yo decía cuando hablaba que es a través de las redes, pero que también es por fuera de las redes. No hay que desentender el mundo real, pero hay que utilizar la comunicación en ese mundo paralelo. Y se avanza mucho porque el año pasado nos juntamos acá mismo y hoy en día, un año después, somos muchísimas más personas, se sumaron todavía más países y creo que es posible realmente avanzar y ganarle al enemigo porque nuestra causa es justa, que tenemos las causas de las mayorías de los pueblos. Entonces no puede ser que los dueños del dinero, los dueños de uno poco, nos manejen toda la comunicación en contra de los propios pueblos y manejen esa subjetividad del propio pueblo. Entonces tenemos que encontrar la forma, buscar las herramientas como estamos haciendo ahora para conseguirlo. lunes y martes y el martes al cierre, ahí en las escalinatas de la facultad de la Universidad de La Habana. Eso va a ser a las 8 de la noche. Ahí tendrían que estar todos porque eso va a ser una maravilla. Es de un nivel internacional. Así que hay que estar, hay que estar ahí. Los invito a todas y todas a participar.